Nosotros vamos a ganar mayoritariamente y a unánime. Dice la gente de San Juan. Incluso yo siento, mira, que aquí nosotros vamos a sacar cuatro diputados. Bueno, dice la gente de San Juan. Yo siento eso porque es que no tenemos oposición. Estamos peleando en primer lugar con la gente de San Juan. Nosotros en la provincia, Martín, de verdad, decimos que aquí el presidente Danilo Medellín tendrá el mayor poseta. Aquí el Danilo dice que va a ser en su provincia de San Juan, pero nosotros vamos a tener el mayor poseta en la provincia de San Juan. Así va a ser. Y de paso tenemos las condiciones para eso. Porque estamos unidos, un partido unido. Los movimientos por un lado. Mira el movimiento Visión Integral, el que dirige Juan Francisco Caravaggio. Oye, yo me di cuenta que esa gente tan, mira, es activo y tiene su representación.